En 711, los moros invadieron España y tomaron posesión de muchos territorios españoles. Ahora es el siglo XI y la reconquista de España continúa. El rey cristiano de Castilla es Alfonso VI. Uno de sus vasallos más importantes se llama Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo es un soldado conocido por sus muchas victorias, y por eso él puede ganar el respeto tanto de cristianos como de moros y recibe un nombre nuevo. El Cid, tengo una misión importante para ti, una entrega a su vía. Por supuesto, mi rey, dime ya. Los moros le dan el nombre Cid, un título de respeto que significa señor, y los cristianos le dan el nombre Campeador, que significa gran guerrero. ¡Mira! ¡Mira! Esto es parte de la historia de Cid Campeador, el héroe nacional de España, dividido entre su lealtad y su dignidad. El Cid, me traccionaste. ¿Cómo podrías hacerlo? ¡No! Necesitan saber la verdad, Rodrigo. No creo que pueda, Jimena. No importa. Necesitas luchar, a pesar de todo. Rodrigo, ¿estés seguro de esto? Eres débil, y tú lo sabes. Tengo una propuesta para usted, su maestra. ¡No se trata de la verdad! ¡El legado de Cid Campeador terminó ahora! ¡Cere! ¡Por favor! ¡Eres menteroso! ¡Cáete! ¡No me hables de esa manera! ¡No me hables de esa manera! ¡Por orden del Rey Alfonso VI! ¡Tomaos esta tierra! ¡Miteabras! ¡Por orden del Rey Alfonso VI! Gracias.